Hola, buenos días, saludos desde Atlanta. Bienvenidos a esta edición en vivo vía Facebook. Bueno, el tema que nos reúne hoy es analizar lo que está ocurriendo en Memphis, en Tennessee, luego del informe que emitíamos ayer, donde 20 personas fueron arrestadas dentro de una fábrica y esto fue por parte de las autoridades policiales locales, concretamente de la patrulla de caminos de Tennessee. Hay varias preguntas que están surgiendo a partir de este operativo. ¿Qué va a pasar con estas personas? ¿Cuáles son los delitos? ¿Cuál es la gravedad de los delitos de los que los acusan las autoridades? Otra de las preguntas que nos hacemos es, este operativo fue encabezado por una autoridad local, es decir, la policía caminera o la policía de caminos de Tennessee en este caso. Y según están diciendo ellos, no tuvo nada que ver ICE en esta redada. Por otra parte, hay un factor humano muy importante a tener en cuenta. Hay el caso específico de un matrimonio, de una pareja que está detenida, están hoy en cárceles separadas, van a quedar a disposición de las autoridades, sus hijos pequeños ya están en manos del Estado. Y esta es la pregunta, otra de las preguntas que nos estamos haciendo y vamos a tratar de averiguar en el transcurso de este día. ¿Qué va a pasar con estos niños? Hoy, hace 48 horas atrás, tenían una vida, entre comillas, normal. Finalmente, sus papás salían a trabajar y hoy sus papás están detenidos, sujetos a deportación y ellos están en poder, en custodia del Estado. Una situación muy difícil para estos pequeños que no vamos a perder de vista lo que ocurra con ellos en las próximas horas. Los delitos por los cuales son acusados estas personas, estos inmigrantes, son varios. Entre ellos, falsificación de documentos de identidad, utilizar un seguro social o tarjeta de seguro social falso y tener en su poder licencias de conducir falsas del Estado de Tennessee. Todos estos son parte de los delitos de los que se los acusan. Y los cargos de hechos son falsificación de documentos y un estatus criminal que está contemplado dentro del Código Penal de Tennessee, que es Criminal Simulation. Podríamos entenderlo algo así como utilizar una identidad falsa o falsificar un documento, pero no con la intención de cometer un delito. Así que, bueno, vamos a tratar de ir comprendiendo durante el transcurso del día cuál es el impacto que tiene esta noticia, esta redada, en la vida de tantas personas de niños que han quedado sin sus padres a esta hora. Y vamos a poner ahora en vivo para ustedes el informe de ayer que emitía Carlos Moreno desde Memphis para que después analicemos lo que está pasando estas 24 horas después. Veamos. Hila Hernández, de 37 años, y Edgar López estaban trabajando este martes en una bodega de Tennessee para llevar de comer a sus hijos de 10 y 15 años, pero no imaginaban que nunca regresarían a casa. Fueron sorprendidos por una redada que los dejó tras las rejas, a ellos y a 20 hispanos más, en proceso de deportación. Esa pareja también dentro de este operativo y a las 3 horas después del arresto, la trabajadora social del departamento de niños del estado de Tennessee fue a ponerlos para en custodia del estado. Así que los niños ahora se encuentran en custodia porque las familias no tenían los poderes notariales para dejar a cargo a estos niños. El operativo fue ejecutado por la Patrulla de Caminos de Tennessee. Su vocero aseguró que continuarán con estos operativos para arrestar lo que ellos dicen son criminales que roban identidades. Lo que temen activistas locales podría ser el inicio de una nueva táctica para perseguir a los inmigrantes. También nos sorprende la colaboración de las patrullas de caminos y también cómo obtuvieron la información para tener órdenes de arresto judiciales y a poderse llevar a las personas que están detenidas en este momento. Pero se dice que había agentes encubiertos que no se identificaron. Es posible que en un momento ICE interactuó. Después de que hemos recibido la información de testigos, ICE interactuó en algún momento. Incluso también hubo arrestos a domicilios. No solamente fue en el lugar de trabajo. ¿Cuántos arrestos a domicilio estamos hablando? Dos. Testigos que estuvieron en el lugar y familiares de los arrestados creen que se trató de un complot entre las autoridades policiales y la empresa, ya que los trabajadores fueron llamados por sus propios jefes a una presunta reunión laboral que terminó siendo una redada. Triste, agüita uno, se agüita uno. Por el proceso que hacen. Sí, porque nomás llegaron allí, según los levantaron de la fábrica, los dueños de la fábrica los entregaron allí a todos los mismos trabajadores. Lo que queremos es que la gente sepa lo sinvergüenza que son aquí los de la policía, porque ellos le están sacando el dinero a uno, le prometen que de seguridad que se lo van a dar, y a la hora no le entregan a la persona, sino que a saber qué mandracada hacen para entregárselo a inmigración, porque eso es lo que han hecho, ahorita eso es lo que han hecho. Mientras las autoridades insisten en que la cifra de capturados fue de 20, los activistas que han brindado apoyo legal a los inmigrantes dicen que la cifra es mayor. Ok, tenemos el total de 21 personas, 19 son hombres, dos de esos menores que están ahorita en custodia juvenil, 17 hombres están aquí y dos mujeres están en la cárcel de mujeres en Sicamor. Se les puso un hold, lo que se le dice, de inmigración. Entonces, lo que se sabe es que una vez tengan ese hold, la fianza pues no van a poder salir, porque si viene a ese los pueden llevar. Lo que ocurrió en esta bodega, donde terminaron arrestados en una redada más de 20 personas, es algo que no ocurría desde hace dos décadas, dicen activistas pro-inmigrantes en esta zona. Temen que continúe ocurriendo, y que se realicen redadas en otros sitios de trabajo. Reportando desde Memphis, Tennessee, para Mundo Hispánico, Carlos Moreno. Esto es lo que ocurría ayer en Memphis, bueno, hace 48 horas en Memphis, y este es el informe que obteníamos en el terreno. Ustedes vieron en el transcurso de este informe, varios mensajes que ustedes están dando, enviándonos a esta hora. Y queremos conocer precisamente sobre esto. ¿Qué está pasando en su comunidad? ¿Qué está pasando en su ciudad? ¿Qué está pasando en su estado? Así que, en estos minutos que vamos a estar en vivo, comparta con nosotros sus testimonios, qué es lo que está ocurriendo en materia de redadas dentro de su comunidad, de su ciudad, de su estado. Compártalo con nosotros. Esto puede ayudarnos a todos a comprender un poco más qué está ocurriendo con este tema en la era Trump, cuánto ha cambiado esto del gobierno anterior de Barack Obama a lo que está ocurriendo con el gobierno de Donald Trump. Y, por supuesto, poner todo esto en perspectiva y comprender el aspecto legal que hay detrás de todo esto. Bueno, vamos a establecer ahora contacto con Carlos Moreno. Él está frente a la cárcel donde están varios de los detenidos en esta redada, ahí en Memphis. Carlos, buenos días. Cuéntanos. Saludos, Daniel, y saludos a todos los que nos sintonizan a esta hora a través de Mundo Hispánico. Y, como tú lo dices, yo me encuentro a las afueras desde la cárcel del condado de Shelby, donde se encuentran todavía un grupo de las personas que fueron arrestadas durante la redada ejecutada por la patrulla de caminos que dejó, según dicen las autoridades, a 20 personas, específicamente inmigrantes hispanos, tras las rejas y acusados de falsificación de documentos. Pero, según las organizaciones pro-inmigrantes con las que hemos hablado, la cifra es de 21, según lo que ellos han documentado. Han detallado que no solo se llevaron arrestos dentro de la fábrica, dentro de la bodega, donde ocurrió esta redada, sino que también hubo dos personas que no fueron a trabajar ese día, pero que fueron arrestadas en su casa. Es decir, las autoridades se movilizaron hasta donde ellos vivían para arrestarlo. Lo que sabemos hasta el momento. El día de ayer fueron llevados a cortes cuatro de estos inmigrantes. Tuvieron su presentación para presentarle los cargos oficialmente, los cuales ellos aceptaron. Estas cuatro personas fueron las primeras que pagaron la fianza que se les otorgó acá en la cárcel el día que ocurrieron todos los hechos. ¿Qué quiere decir esto? Y dicen los activistas de la coalición de inmigrantes y refugiados de Tenesí, con quienes hemos mantenido contacto desde el principio, que esto le parece muy curioso. Que es que las primeras personas que pagaron la fianza han sido las primeras que fueron entregadas a las autoridades de inmigración. Las primeras que fueron puestas en manos de ICE. Según ellos, dicen que el pagar la fianza lo que hizo fue acelerar el proceso de que fueran entregados a las autoridades de inmigración. Otro grupo que permanece acá todavía detenido en la cárcel y voy a pedirles un momento para mostrarles un poco imágenes de acá de las afueras de entonces de la cárcel donde permanece otro grupo que se presentó el día de hoy a corte para lo mismo. Para entonces que se le presentaran los cargos oficiales y entonces ellos pudieran tener acceso a una fianza. Con estos también ocurrió lo mismo. Se les ha colocado a todos un hall de inmigración y no podrán entonces salir bajo fianza, sino que serán entregados a las autoridades de inmigración. Por otro lado, hay un grupo grande al cual se les ha dado corte para el 12 de diciembre y la pareja que fue arrestada que el Estado tomó a los hijos están separados. La mujer está en una cárcel valga la redundancia para mujeres a 20 minutos de esta y el hombre permanece acá mientras que sus hijos permanecen en custodia del Estado. Daniel. Carlos, ¿qué se sabe de los niños? Bueno, Daniel, hemos podido conversar con algunos amigos de la familia porque esta pareja no tenía familia acá y es la razón por la cual el Estado tomó a los niños porque no había nadie que pudiera hacer cargo y la familia no estaba preparada. No había dejado un poder escrito donde alguien pudiera tomar poder de estos niños en caso de que esto ocurriera. Y es importante que nuestra audiencia entienda esto y lo hemos hablado en muchas ocasiones con autoridades con, perdón, con abogados y expertos en el tema quienes dicen si usted sabe cuál es su estatus migratorio acá si sabe que pudiera estar expuesto a un arresto a una deportación usted tiene que estar preparado si tiene sus hijos usted tiene que tener un permiso firmado preparado listo que a la hora de un arresto sus hijos puedan ir con alguien de confianza. Así que es importante que no se queden dormidos y que por favor tomen las previsiones para evitar tragedias como esta que está ocurriendo hoy con esta familia donde dos niños menores de edad prácticamente quedaron desamparados. Lo que sabemos es que ellos están en poder del Estado están en una casa hogar que se encuentran bien dentro de todo de salud de todo pero nos comentaba también una activista Leticia de la coalición de inmigrantes y refugiados de Tenesí con quien hemos tenido contacto y está dando seguimiento a este caso que se pudo contactar con el consulado mexicano ya que la pareja es de origen mexicano y le dijo que la situación ahora se ha complicado más porque como no dejaron este poder no tienen familiares y ya los niños están en poder del Estado el proceso para lograr una reunificación de la familia va a ser muy difícil trataron de apelar al sentido humanitario para que por lo menos liberaran a la madre de los niños basándose en esto en que estos menores están a la deriva y que necesitan de sus padres pero fue imposible no hubo ninguna respuesta positiva de las autoridades esta señora continúa entonces arrestada y el consulado mexicano ya ha tomado cartas en el asunto está tratando de ayudar nosotros estamos en contacto con ellos estamos a la espera de que nos den una respuesta para tener una entrevista en eso es en lo que estamos trabajando el día de hoy para llevarles más detalles sobre este caso y también hemos tenido comunicación con amigos de esta familia quienes probablemente en pocas horas van a estar también conversando con nosotros y hablando acerca de este tema Daniel y es bueno Carlos que tengas esta entrevista con las autoridades de la patrulla de caminos ellos insisten en que esto no fue una redada en la que participara ICE por una simple razón dicen ellos es que se trata de delitos contra las leyes estatales que tienen que ver con falsificación de documentos utilizar la la identificación falsa de otras personas y de utilizar licencia de conducir falsa entonces dicen las autoridades de la patrulla de caminos que por eso ICE no tuvo nada que ver y no formó parte de este operativo perdón porque es un operativo que tiene que ver con cuestiones legales y penales estrictamente del estado de Tennessee pero aquí vale la pena Carlos hacer una aclaración y esta aclaración tiene que ver con este hecho que va más allá de un hecho criminal del que no dudamos en absoluto no estamos poniendo en tela de juicio el accionar de las autoridades en tanto y en cuanto se están violando las leyes se está violando el código penal con falsificación de documentos y falsificación de identidad el punto es el costo humano que sufren por ejemplo estos niños y es ese aspecto el que no vamos a dejar de averiguar qué va a pasar con ellos qué va a pasar con estos padres que están en la cárcel y que van a ser deportados cuando y tampoco vamos a dejar de prestar atención a las fianzas que se han estado pagando lo decías tú cuatro mil cuatro personas las primeras cuatro personas que pagaron fianzas de seis mil dólares hoy están a disposición de ICE para ser deportadas la pregunta es por qué se paga fianzas si una persona va a ser deportada todo esto creo que lo vamos a ir aclarando en el transcurso de la tarde con la entrevista de un abogado que vas a tener luego para nosotros disponible verdad así es Daniel vamos a tener una entrevista con un abogado vamos a tener diferentes voces en el siguiente reportaje que estamos preparando para el día de hoy porque todavía hay mucha tela que cortar dentro de este dentro de este hecho que ocurrió y que cabe destacar Daniel la comunidad hispana en Memphis está atemorizada tienen temor de ir a sus trabajos con esto que ocurrió porque como lo decían los activistas lo han dicho también familiares de las personas arrestadas con las que hemos tenido comunicación el temor es a que esta práctica continúe realizándose y que se lleve a cabo en otros sitios de trabajo la patrulla de caminos dejó bien claro y voy a citar textualmente unas palabras que enviaron o que dijo su vocero a través de un comunicado y que ha molestado mucho a la gente sobre todo acá a la comunidad hispana el vocero de la patrulla de camino decía y citamos textualmente vamos a continuar persiguiendo y capturando a criminales que intenten usurpar la identidad de nuestros ciudadanos estas palabras han caído muy mal dentro de la comunidad hispana en Memphis quienes aseguran estas personas no son criminales simplemente eran personas que estaban tratando de salir adelante de llevar un pan a su hogar de llevar la comida de mantener a sus hijos y de poder trabajar y tú lo decías que también en parte del comunicado se decía esto se aclaraba que los documentos falsos que se encontraron que fueron incautados por la patrulla de caminos en el momento de la redada eran utilizados para conseguir trabajo entonces hay bastante tela que cortar todavía acá en este caso lo cierto es que la familia la familia de los arrestados y la comunidad en Memphis en general está atemorizada con lo que está ocurriendo y aparte indignada también los activistas decían que desde hace 20 años no se veía una redada de esta magnitud en Memphis sin embargo han dejado claro que durante todo el 2017 se han realizado redadas de menor escala redadas pequeñas en las que ha tenido participación agentes de inmigración Carlos muchas gracias tendremos entonces otro informe tuyo en el transcurso de la tarde en mundohispanico.com para ir aclarando estos aspectos el aspecto legal de lo que va a ocurrir con estas personas lo que va a ocurrir con los menores que hoy están en custodia del estado de Tennessee y este aspecto tan importante al que hacía referencia en tu último concepto uno pagar fianza para ser deportado y otro punto importante es utilizar documentos falsos para cometer un delito no es lo mismo que utilizar un documento falso para buscar trabajo y tal vez esto el análisis de un abogado nos pueda ayudar a entender mejor cuán comprometida está la situación de estos inmigrantes en Memphis gracias Carlos vamos a decir perdóname disculpa me gustaría hacer un llamado también a las personas que están acá en Memphis para que sepan que estamos trabajando en esta información y cualquiera que quiera aportar algún dato adicional pueden contactarnos a través de la página de Facebook de Mundo Hispánico o también me pueden escribir a Carlos Moreno Reporta para aportarme cualquier dato quiero agradecer la comunidad ha sido bien receptiva con Mundo Hispánico que hayan sido clave en que nosotros hayamos podido desarrollar este reporte tan completo con sus aportes buenísimo Carlos gracias hasta la próxima contigo entonces y les recuerdo pueden enviarnos mensajes a esta hora en el transcurso de esta transmisión en vivo aquí en Facebook Live qué está pasando en su ciudad qué está pasando en su condado y en su estado no solamente en Tennessee y precisamente para hablar de este aspecto de las redadas que se están registrando en la era Trump tenemos a nuestro colega nuestro compañero de trabajo Mario Guevara que cubre a menudo estas noticias en Atlanta Mario gracias por estar aquí una vez más y la pregunta buenas tardes ya buenas tardes wow almorzaste no todavía no todavía este es el trabajo qué está pasando en Georgia comparado con esto de Tennessee son distintas realidades son distintos operativos el fin es el mismo deportar inmigrantes indocumentados que estén no violando la ley bueno la verdad es que lo que estamos viendo en Georgia Daniel si lo comparamos a lo que está pasando en otros países las mismas estadísticas hablan por sí mismas aquí se está viviendo un ambiente un poco más hasta cierto punto considerado como más hostil en contra de los inmigrantes ese es el sentimiento que he percibido tanto en la comunidad como por los abogados los grupos defensores de los inmigrantes y las mismas cifras hablan pues en Georgia básicamente se ha incrementado un 80% la cantidad de arrestos 80% eso es correcto en lo que va del año en comparación con el año anterior que estaba bajo la administración del presidente Obama correcto los operativos en sí son distintos a lo que hemos visto en este caso en Memphis es la patrulla de caminos de Memphis ingresa a una fábrica llama a las personas por su nombre los arrestan y ahora los va a dejar a disposición de ICE y recordemos esto las acusaciones contra estos inmigrantes son utilizar documentos falsos seguro social falso y licencia de conducir con el objetivo de buscar un trabajo ¿sí? digo ese modus operandum que estamos viendo en Memphis ¿se ve aquí en Georgia también o aquí es solamente ICE? hasta ese momento no hemos podido documentar ningún tipo de operativo de las autoridades estatales con las autoridades locales relacionados con documentos falsos se sabe que en años anteriores sí ha ocurrido arrestos en fábricas y en otros negocios donde ha habido donde han identificado uso de documentos falsos pero en este año no realmente en Georgia lo que hemos visto es el aumento de operativos de ICE relacionados con arrestos de rutina que llama ICE ¿verdad? en este caso inmigrantes que tal vez iban en sus vehículos y han sido detenidos con ICE eso lo hemos documentado muy bien la misma agencia ha dicho de que eso está ocurriendo y ellos siempre dicen que van tras un objetivo específico no siempre capturan este objetivo específico pero sí se llevan a las personas que están en ese operativo ellos le llaman a este tipo de arrestos pues básicamente como que son personas que estaban ahí la misma gente dice en el lugar y ahora equivocada pero para inmigración por el hecho de no tener documentos ya son objetivo de deportación varios mensajes están llegando como es el caso de Alfredo Claro Osorio aquí en Wisconsin gracias a Dios todo está normal somos bendecidos tenemos buena comunicación con las autoridades locales la comunicación con las autoridades locales es muy importante para los inmigrantes Mario fíjate que me llama mucho la atención leer este tipo de mensajes porque hay muchas personas que creen que no está ocurriendo en otros estados realmente está ocurriendo en otros estados lo que lastimosamente no hemos visto es la misma cobertura de los medios de comunicación recordemos que los medios de comunicación somos los que pues básicamente exponemos lo que sacamos a la luz los hechos de la comunidad y lastimosamente en otros estados eso ha estado muy bajo muy bajo perfil no necesariamente quiere decir que no esté ocurriendo a mí a mí me llegan a diario reportes de personas en Alabama reportes de personas en Denver diciéndome aquí estuvo ICE y mi vecindario se llevó cinco personas realmente no los vemos en los medios pero eso no significa que no esté ocurriendo ahora que ICE en Georgia ha estado más intenso eso es otra cosa verdad sin duda por alguna razón el área metropolitana de Atlanta después le sigue Texas son lugares que han sido bastante como que se ha concentrado más aquí los operativos de migración no sabemos por qué estamos en el proceso de investigar con el gobierno federal realmente por qué estas áreas son las que más han intensificado los operativos pero esto es un hecho eso es lo que estamos viendo acá y eso ha logrado pues obviamente sembrar miedo en la comunidad y el otro hecho que estamos viendo es son dos dinámicas creo yo una las autoridades locales policiales que colaboran con ICE y la otra como lo que estamos viendo ahora en Tennessee autoridades locales como en este caso la patrulla de caminos de Tennessee cumpliendo este rol deteniendo a las personas precisamente por cometer un delito de falsificación de documentos o utilizar documentos de otra persona o documentos falsos pero que en definitiva el objetivo es el mismo es detener estas personas y ponerlas a disposición de ICE sin la intervención de ICE creo que esto es lo que más nos está llamando la atención de lo que ocurre o lo que ocurrió hace 48 horas en Memphis fíjate que aquí en Georgia estamos viendo algo muy parecido aunque no relacionado con documentos falsos pero las personas que están siendo arrestadas no solamente en los condados que tienen 287G que es el acuerdo con inmigración en la mayoría de los condados de Georgia las personas que son arrestadas incluso por faltas menores de una u otra razón están cayendo en manos de ICE inmigración los está entrevistando está indagando que son indocumentados que no tienen estatus y los están procesando muy posiblemente esto vaya a ocurrir en Memphis Tennessee estas personas que han sido arrestadas por su documento falso en su momento van a pasar a manos de ICE también o sea que a la larga ya están pasando a manos de ICE en menos de 48 horas eso es lo más importante que aunque no necesariamente ICE haya participado en el operativo a la larga terminan en ese proceso de deportación tú mencionabas 287G también están el tema de las ciudades santuarios y aquel mensaje del presidente Donald Trump a comienzos de años cuando habló por en mayo más o menos cuando habló en temas de inmigración y dijo que las autoridades estatales los organismos de seguridad estatales deben comenzar a cooperar con las autoridades federales en materia de inmigración y es claramente lo que estamos viendo en Memphis en este caso y estamos viendo los resultados Sí aquí en Georgia la verdad la situación no está nada alentadora por estos momentos de hecho Daniel adelanto que estoy trabajando una historia ya va a salir en las próximas horas ya la van a ver en nuestra página de Mundo Hispánico en nuestro Facebook también una historia relacionada con el temor cómo está qué es lo que está sintiendo nuestra comunidad al punto de que básicamente a todos se considera que es operativo de inmigración muy seguramente esto vivieron allá en Tennessee también las personas al verse rodeadas por los agentes federales por los agentes estatales creyeron que era ICE indirectamente en su momento van a pasar a manos de ICE pero hasta donde yo sé era la patrulla estatal la que hizo eso Sí totalmente y tal es así que el vocero de la patrulla de caminos de Tennessee dijo precisamente ICE no estuvo involucrada en este operativo porque es una cuestión de las leyes o del código penal del estado de Memphis gracias del estado de Tennessee perdón gracias Mario y vamos a estar pendientes de tus historias que tienen que ver con este tema y que a diario nos llegan a través de tu excelente trabajo gracias Daniel muy amable por invitarme y tenemos más mensajes Lily Soto donde quiera están las redadas aquí en Los Ángeles imagino LA andan en fábricas y donde quiera cuídense mis hermanos y si podemos poner otro par de mensajes antes de despedirnos América Martínez Memphis es una de las ciudades con alta delincuencia porque no porque no detienen a todos los delincuentes nuestros hispanos solo vienen a trabajar América Martínez y aquí hay un punto muy válido y es lo que vamos a analizar en el transcurso de la tarde con abogados y es el tema de con qué fin estos inmigrantes obtienen documentos de identidad apócrifos o falsos y creo que las autoridades en su momento van a tener que analizar este tema si estos documentos falsos son utilizados para cometer un delito es una figura si esos documentos falsos son utilizados para buscar trabajo hasta donde yo sé buscar trabajo es no es un delito dignifica a las personas y creo que esto es por el lado donde debemos investigar qué es lo que va a pasar con todos estos inmigrantes nuevamente a ustedes muchas gracias gracias Mario otra vez los invito a que vayan a mundohispanico.com ahí tendremos más información sobre estas y otras noticias de actualidad y en el transcurso de la tarde entonces tendrán más informes en tema de enredadas contigo Mario y con Carlos desde Memphis que estará actualizándonos sobre lo que está ocurriendo con estos 20 inmigrantes que fueron arrestados en una fábrica de Memphis Tennessee gracias hasta la próxima en fin Mundo Hispánico descarga nuestra aplicación en Google Play o en el Apple Store totalmente gratis y con un solo clic mantente al tanto de las noticias que impactan a nuestra comunidad suscríbete a nuestras alertas de noticias y entérate de temas como qué pasará ante el triunfo del nuevo presidente se realizarán deportaciones renovarán el DACA es hora de estar unidos y estar bien informados Mundo Hispánico aquí estamos somos tu voz y estamos contigo